¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo la gran selección que tenemos el día de hoy, sábado, la 30.20 Viene cargada de muchísimas novedades, entre ellas nuevas skins, con nueva colaboración con Viratas del Caribe También trae, ya sabéis, un nuevo modo de juego que está brutal Y este modo de juego también trae recompensas y gratuitas Pero bueno, en este vídeo vamos a centrarnos principalmente en lo que viene siendo las skins y nuevas colaboraciones También llega una nueva skin de Wolverine Así que atentos al vídeo que ahora después la mostraremos Por cierto, recordad siempre que si compréis cualquier skin de la tienda de objetos Siempre con el código sin sangre que vais a ayudar de esta forma muchísimo a mi canal Así que chicos, código sin sangre Y bueno, aquí tenemos la primera skin de Viratas del Caribe Que están muy, muy bien hechas, muy chulas chicos Mira que vea esta mochila Por aquí vemos que básicamente son de tienda Con los picos y tal Ahora que veis bien la skin Y luego chicos, aquí llega una nueva skin del veranito Gente Pico, mochila, envoltorio Bastante chula la verdad, está bastante chula Y bueno, aquí tenemos el pase que cuesta mil pavos que llegará con Jack Sparrow Vale, esta skin cuesta mil pavos solamente Y las otras cuesta seguramente mil quinientos cada una Y esta pues con dentro del pase unos mil pavos Vale, su mochila y tal que está muy, muy chula Y bueno, realmente ya sabemos que todos queríamos la colaboración con One Piece Pero llega a Viratas del Caribe Que tampoco está mal Vale Ahí ya es Sparrow, es mítico, ¿no? Así que aquí lo tenemos chicos Eso sí, tenéis que completar el... Seguramente el pase, ¿vale? Para conseguirlo Nueva skin de la FNCS Con todo su luto completo Nueva skin también por aquí Bastante chula Nueva skin del nuevo modo de juego De reload No sé si será gratuito, ¿no? Yo creo que esto no Que esto van a ser Como podéis ver el diseño de la skin y tal Van a ser seguramente cuatro skins de chicos y cuatro skins de chicas Hasta el momento solamente sale esta Luego por aquí llegamos el pack del próximo mes de julio, ¿vale? Esta será la skin del pack de julio ¿Cómo la veis chicos? ¿Os gusta o no os gusta? ¡Oleo! Luego por aquí tenemos otra nueva skin Este brazo no sé si me recuerda a algo en concreto o no Hoy en principio debería llegar el fusil francotirador pesado Que este sería el nuevo francotirador pesado Debería llegar al juego ya hoy Y también llegarán este Baultech ¿Vale? Bault Boy Que son dos mochilas que tenemos Que ahora tendremos otra Que ahora la veréis De vida del calibre Aquí está Llegará todo el Bault Boy Y no sabemos muy bien Si serán rollo recompensa de misión O llegarán a la tienda de objetos sin más, ¿vale? Porque hasta el momento No sabemos si verán nuevas skins de Fallout Atentos, ¿vale? Y aquí chicos Tenemos yo creo que Una skin bastante mítica Del personaje Wolverine Arama X O Wafone X ¿Ok? Que la verdad está muy, muy chula Aunque yo creo que todo el mundo se esperaba La skin de Hugh Jackman Pero al momento tenemos esta skin de Wolverine Así que Hugh Jackman se saldría Sería dentro de un mes Y con esto chicos Terminamos con todas las nuevas skins Que tenemos en esta actualización ¿Qué os parece este contenido? ¿Os gusta o no os gusta? Nada más gente Decídmelo en los comentarios Dejen un like Y hasta el próximo vídeo Siempre Recordad Códigos en secreto Si compréis todas las skins